La maestra Yudí Martínez se refirió este martes al operativo que se realizó en el recinto Gua San Francisco de Macorís, donde unos 100 profesores fueron vacunados contra el virus H1N1 y la difteria, una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se aloja en la garganta y se transmite de persona a persona. Previendo el brote de H1N1 y de difteria que está en el país, ha organizado un operativo de vacunación para los y las docentes del recinto. Hoy vamos a cubrir a 100 docentes residentes en la primera etapa de esta vacunación. Hemos diligenciado este equipo, esta vacunación y salud pública solo ha facilitado su personal, personal que elabora en esta institución, en el dispensario médico. Pero esta es una iniciativa de la Alianza por el Fortalecimiento Institucional y la Excelencia Académica. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.